Estamos de vuelta en Panorama hace dos años, este fue uno de los primeros programas que puso al descubierto la tarea proselitista que desde la Oficina Nacional de Gobierno Interior venía ya realizando la hoy famosa Dacia Escalante y con fondos del Estado, pese a los videos mostrados. Entonces, no se tomó ninguna medida y como suele suceder, siguió avanzando y avanzando y cada vez con mayor poder. Hoy se conoce no sólo que obligaba a los gobernadores a participar como parte de una portátil política, sino también se sabe que a través de un decreto de su oficina cambiaron las reglas de juego de los sorteos de tal forma que ahora los premios no recogidos de los numerosos sorteos que se realizan a nivel nacional ya no van al IPD. Todos esos quedan, adivinen, en manos de quién? De esa persona. ¿Y para qué? Según la norma, para fines sociales. Así de amplio. Karina Novoa y Cristian Loaiza con reveladores ejemplos de lo que se están haciendo con esos premios. Ahora quiero que cada uno se identifique con su DNI y arrancamos en plenar. Esa es la misma escalante. Esa es, usa al Ministerio del Interior para cosas políticas. Hace dos años Panorama denunció el mal uso de los recursos del Estado de parte de Dacia Nena Escalante. Hace dos años iba caminando rumbo a lo que es ahora la todopoderosa directora nacionalista de la Oficina Nacional de Gobierno Interior. Vamos a iniciar este plenario, identificándonos todos. No, que estoy identificada. El compatriota aliada también. Por esos días, cuando gritaba eufórica frente a la masa del partido nacionalista, también crecía su poder mediante el discreto pero contundente incremento de atribuciones para la oficina que encabeza con toda su red de gobernadores. Sus subordinados desde agosto del 2012 no solo pasaron a ser los encargados de entregar la ayuda estatal, sino a decidir quién merecía el auxilio del gobierno bajo la figura de fines sociales. Con la sola firma de Dacia, el gobierno de Ollanta Humala cambió la norma para permitir que los gobernadores adjudiquen a su libre juicio los premios no reclamados provenientes de promociones y rifas, desde carros, artefactos hasta dinero en efectivo. Y por si fuera poco, Dacia amplió el concepto de fines sociales para extender la lista de posibles beneficiarios a clubes de madres, comité de vaso de leche, centros poblados, entre otros. Ahora quiero que cada uno se identifique con su DNI y arrancamos el plenario. ¡Muy bien! Una acérrima nacionalista que parece en permanente campaña, quien tiene en sus manos el sueño de cualquier mal candidato. Miles y miles de productos para regalar a los más pobres a cambio de futuros votos en tiempos electorales. ¿Dónde fueron a parar estos premios no reclamados? ¿Qué poblaciones vulnerables recibieron toda esta ayuda? ¿Quiénes reparten en realidad esta mercancía? Sí, son un montón de cosas que se repartió. Se repartió el nombre de los ministerios y pidieron apoyo y hemos apoyado. Esta señora no es gobernadora. Acá se le presenta como gobernadora de la región Guaraz. No, el gobernador de entonces ha sido el señor Manuel Gachista Puebla Míguez, que recién han aceptado su renuncia el día 27 de marzo, señorita. Esta noche en Panorama, la lluvia de regalos en manos nacionalistas. Y hoy día, ustedes me van a demostrar eso, con la actitud y su comportamiento. Vamos a iniciar este plenario, identificándonos todos. En el 2012, Panorama demostró con estos videos que la entonces ya poderosa Dacia Nena Escalante utilizaba a su antojo al personal de la Oficina Nacional de Gobierno Interior en reuniones partidarias. Llevó a un plenario del nacionalismo a su secretaria, a la encargada de la dirección de autoridades políticas y al jefe de la unidad de telecomunicaciones e informática, funcionarios pagados por todos los peruanos. Ahora, el poder de esta nacionalista se ha multiplicado, así como las denuncias por el manejo proselitista de los recursos del Estado, bajo el lema, la gran transformación ya empezó. Se trata de una mujer de las bases mismas del partido, experta en convocar masas, tales como las que cantaron junto a ella en el cumpleaños número 37 de Nadine, madres de comedores populares y del vaso de leche, que no tenían idea para qué las habían llevado hasta este lugar. ¿Qué le han dicho para venir acá? Vamos. Vamos. ¿Usted se subió al carro? Sí. ¿Qué le ha dicho? Las cargitas vayan ahí en el parque, como sea, Campo de Marte, ahí va a haber concentración, va a haber unos asajos, bueno, no sé. Bueno, yo le comento, es el cumpleaños de la primera dama, es el cumpleaños de Nadine Heredia. Ah, no sé, solamente así nomás nos dijo. Ah, ya, ¿usted ha venido al cumpleaños o no? No, 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 cumpleaños no nos dijo nada. ¿Usted ha venido al cumpleaños? Ya no sabía. Son precisamente estas mujeres las posibles beneficiarias de los premios no reclamados, las que por un regalo se convirtieron en la portátil para Nadine. Estas son las actas de entrega de bienes y servicios por premios no reclamados. No consignan firmas, pero son parte de la data de la gobernación. Sin embargo, estos documentos sí especifican con códigos y números de serie cada uno de los productos para entregar. Esos códigos coinciden con las series de los artefactos que la propia Dacia destinó para fines sociales mediante estas resoluciones directorales. En esta acta se detalla la entrega de cinco microondas marca Horizon. Esos mismos artefactos fueron destinados para ayuda social mediante la resolución número 09898. Es decir, el 10 de diciembre del 2012, Dacia Escalante firmó la autorización para que estos productos sean utilizados a favor de los más pobres. Y 18 días después, el 28 de diciembre, se procedería a la entrega. Según esta acta, a Janet Magali Guillermo Maguiña, gobernadora de la región Guaraz. Si la señora se ha hecho pasar como gobernadora, es un delito. Porque nadie puede sustituir una función que no la cumple o no la tiene. Salvo que haya sido nominada de una manera irregular. Que yo no conozca. Claro, porque si usted era el gobernador y usted no la ha designado, ¿o usted sí la designó? Les vuelvo a decir, no tengo ninguna gobernadora con ese nombre. Salvo que la señora Lina Escalante haya designado a alguna otra persona, que sea de su alta confianza, eso lo desconozco yo. Si usted es el gobernador, debería haberlo sabido, ¿no? Claro, eso es correcto. Manuel Chacón fue gobernador de Ancash de enero del 2012 hasta hace un mes. Debió ser él quien reciba esta lista de artefactos. LCDs, dividís, ollas, arroceras, batidoras, cámaras fotográficas y una lavadora. La señora es militante del Partido Nacionalista, no es gobernadora ni a quien gobernadora ni a la señorita. Yo soy rotaria. Janet Magali Guillermo Maguiña es una activa nacionalista que no recuerda si recibió o no esta larga lista de premios no reclamados. Ahorita decirle si me acuerdo o no sería falso porque de verdad no me acuerdo de eso. Pero de que sí se ha apoyado en el reparto de eso, sí, sí lo hemos apoyado. Dice que le han entregado tantos que aparentemente perdió la cuenta. Sí, son un montón de cosas que se repartió. Se repartió en nombre de los ministerios y pidieron apoyo y hemos apoyado. Yo trabajo lejos y solo vine a apoyarlo en la repartición ahí en Guaylas, en Caruás. ¿Y qué fue lo que se repartió? A la población en nombre del ministerio de la mujer. Incluso le da las gracias a la siempre presente, Dacia Nena Escalante. Se agradece el apoyo, sea de la señora Nina o del ministerio de donde sale, se le agradece. Y es más, se agradece al gobierno por apoyar y por llegar a la gente que más se necesita. Al margen de todo, nunca se ha visto un tinte político. ¿Por qué se le entregan recursos del Estado sin ser gobernadora o teniente gobernadora? ¿A quién le rinde cuentas la entusiasta colaboradora nacionalista? ¿Llega realmente esta asistencia a los más pobres, tal como prometió el mismo presidente? Por lo menos, con esta nacionalista, sí hubo la gran transformación. Tuvo un enorme salto en contrataciones con el Estado. Janet Guillermo Maguiña en el 2009 percibió 650 soles. En el 2010, 27.800. En el 2011, 12.300 soles. El 2012, el año de la entrega de premios no reclamados, cobró 44.623 soles. El 2013, 15.000 y este año va por los 5.000 soles en contrataciones con el Estado. Estas fotos corresponden a otras gobernaciones, Puente Piedra y San Juan de Miraflores. Así se mueve la maquinaria establecida por Dacia Escalante. Según nuestras fuentes, estas fotos registran la entrega de bienes después de una capacitación para las mujeres y organizaciones sociales. Los participantes recibieron televisores, muñecas, organizadores y hasta una refrigeradora. Y como siempre, la foto infaltable en estos casos. Los favorecidos posando con los productos. Algunos sonríen, otros no tanto. Lo que se llevan no son alimentos, ni medicinas, ni útiles escolares. Ningún producto de primera necesidad. Esos que tanto requieren. Una vez más, lo mismo. El uso de los recursos estatales en beneficio del partido de gobierno. Con miras a las próximas elecciones. Se trata nuevamente de una doble cara que conocemos hasta el hartazgo. El proselitismo político disfrazado de la asistencia necesaria para los más pobres, para los más vulnerables, en todos los sentidos. Y la oficina de esta señora, tal como lo ha señalado el propio ministro Albán, no es fiscalizada, porque se trata de una oficina con autonomía administrativa y presupuestal, aparte, con un cargo nombrado por el presidente de la República. Y bajo ese manto se ponen herramientas y fondos públicos al servicio, no del ciudadano, sino de un partido. Y si no, ¿cómo se explica la respuesta de la nacionalista Janet Guillermo diciendo que ella ya ni se acuerda qué recibió de tantos ministerios? ¿Quién es ella para recibir bienes del Estado? ¿Y de cuándo acá regalar televisores, bicicletas, organizadores? Se convirtió en apoyo social. Vaya, que se ha dado un cambio. Dicho sea de paso, hemos llamado varias veces, tanto a la señora Dacia como a la segunda en su cargo. Todo el tiempo aparecen como inubicables. Vamos ahora a una pausa en el programa, pero no se mueva, porque más adelante una incursión de panorama en una de las salas de emergencia lamentablemente más concurridas de nuestro país. Ya volvemos. Rocío fue víctima de una mala cirugía. La foto se ve todo esto lleno de surcos, ¿no? Y toda esa parte en realidad colgaba. O sea, todo esto que vemos acá relleno es tu propia grasa con las células madres. Sí. A Rocío le colocaron su propia grasa en los brazos, pero mezclada con las milagrosas células madre, obtenidas antes de esa misma grasa. Millones de células que desde que ingresaron a sus brazos empezaron a regenerar, a recuperar la piel maltratada, hasta quedar hoy así. A las alturas del milenario Cusco, en el poblado de Yucay, Mari Moncayo recuerda el trabajo que le permitió estar en la mismísima Casa Blanca. Un trabajo que mantuvo, en secreto, hasta hoy, haber sido por un tiempo la costurera personal de una de las mujeres más elegantes de la historia. Yo iba nomás los sábados y domingos a trabajar a la Casa Blanca. Y ya no iba a Nueva York, porque su costurero antes era Oscar de la Renta. Mari Moncayo es una purimeña que alguna vez trabajó para Jacqueline Kennedy.